¡Ven a la silla! ¡Esa silla es mía! ¡Ay no! ¡Ustedes hicieron trampa! ¡Ya! Yo creo que sí, se cayó. ¡Ay, bruto mío! ¡Hola! ¡Nada sirve como siempre! ¡Marco! ¡Te regalas! ¡Me regalas un tintico, por favor! ¡Cógelo! ¿Pero por qué le dices así? ¡Respetame, hace el favor! Pero definitivamente uno no te puede pedir nada. A ti siempre me respondes así, yo no me he metido contigo. ¡Oye, estupendo! ¿Qué vas a echar si esto no tiene nada? ¡Que se tomó el café! ¡Ay, mira la porquería! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! ¡Yo no sé por qué es tan grosea! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Jefe, que ella siempre me trata mal y yo solamente le pedí un café! ¡Claudia! ¡Un segundo! ¡Mona! ¡No llores, monita! ¡No llores! ¡Siempre llega con la misma cara todos los niños! ¡Marco, silencio! Siento que no estamos siendo la familia que queremos ser. ¡La familia, Henry! ¡Familia! ¿Cómo va a aparecer esa cara de limón? ¡Y otra vez! ¡Y este! Por favor, Margot y Henry, háganme el favor. Para eso, he creado unos juegos espectaculares que nos van a hacer que fortalezcamos la amistad, la hermandad. ¡Ay, sí! ¡Unos juegos! ¡Seremos familia de ahora en adelante! ¡Dime qué c***! ¡Ninial! ¡Henry! ¡Por favor! ¡No más! ¡Henry Felipe! ¡Acompáñame! ¡Vamos a preparar esto! ¡Vamos! ¡Yo no voy a jugar! ¡Henry! ¡Yo no digo juego! ¡Vamos! Bueno, primero que todo, vamos a tener tres tipos de juegos. Y van a estar conformados los equipos de A3. Virginia, Claudia y Margot. ¡Ay, pero porque yo no puedo estar con las mujeres! No, Henry, no. Tú vas a estar con los hombres. Andrés Felipe, Henry y Alberto. El primer juego que vamos a jugar se llama Las Sillas Locas. Es muy sencillo. Cuando la música va sonando, ustedes van bailando y cuando la música para, ustedes se sientan aquí. Quedará uno eliminado. Y ojo, escúcheme muy bien. Al finalizar los tres juegos, habrá un solo ganador. Que le voy a dar un bono. Y se verá reflejado en esta quincena. Ahora, sin más preámbulos, que comiencen los juegos. Listo. Ronda. Estamos listos. Vamos a ganar, Mona. Estamos, Luis. Estamos, Claudio. Eso, Luis. Vamos a ganar, Mona. ¡Ay, araña! ¿Dónde? ¡Ay, arraña! ¡Con la araña! ¡Con la araña! ¡Ay, no! Ustedes hicieron trampa. Ya, 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 Claudio. Ya, listo, listo. Quedan ustedes para la siguiente ronda. Ya te dijeron que vi una araña. ¿No interesa? Yo también escuché Harry, por favor, vente para acá Claudio Azales, por favor Pasan a la siguiente ronda, se paran, se van Y venimos a nosotros los hombres ¿Cuáles hombres? Ustedes saben que yo soy delicada y en venta Vamos Vení a nadie ¡Ey! ¡Qué rapó! ¡Ole, Mac! ¡Párate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Ey! ¡Párate! ¡Ey! ¡Párate! ¡Ey! ¡Esa silla es mía! Cálmate, 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 por favor, cálmate Ya, ya, tú ganaste, tú ganaste, coge la silla, tú eres el ganador, no te preocupes Pero así es que puede ganar ¡Ah! ¿Quién entonces? ¡Henry, Henry, Henry! Ya, usted pasa en la segunda ronda, ustedes dos pasan en la segunda ronda ¿Gané? Sí, sí, ganaste ¡Ya, Henry! ¡Ay, Dios mío! Bueno, y aquí están todos los semifinalistas Y voy a hacer preguntas individuales para que dos de ustedes pasen a la final El que conteste mal, sale Y es muy fácil porque son preguntas de cultura general Comenzamos con André Felipe André Felipe ¿Cuánto es 2.990 más 1? Ay, no, Albert, él es el economista y deja preguntar el número 3.000 ¡¿Cuánto?! ¡Ay, qué bruto! Si son 3.001 ¿Cómo? ¿Qué es eso? Por favor, André Felipe, sales Listo, listo Como todo, caballero, reconozco mi error Entonces, como dijo el filósofo de Humed Díaz Adiós, adiós, ya se va al cóndor ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Ridículo! ¡Para allá! ¡Para atrás, por favor! La otra pregunta Para el Dr. Henry Dr. Henry Dr. Henry Suéltala Este debe ser muy fácil para ti, ¿no? ¿Dónde queda la Torre de Pisa? Pero eso es más y para él ¡Ve, cállate, André Felipe! Lo he dicho a Toscana Italia Ay, porque no me dejó contestar No, 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 sí, señor, o sea Pero no me dejó Por favor, Margot, pasa aquí Sí, 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 finalista Atrás, no me dejó contestar Pregunta para ti, Virginia ¿Cuántos son 200 pies? 100 personas, vico, cargón Llego todo mío, todo mío, tapo acá ahí Revueltillo en mierda, ¿vale? Ha ganado, ha ganado, ha ganado ¿Y si hay un mocho? No ¿Al mocho, Virginia? Hombre, echa pa' acá Ya ganó, ya ganó finalistas Aquí los dos Un aplauso, un aplauso, por favor Un aplauso Bueno, ya hemos llegado a la final Margot y Henry El que primero cruce la línea Que tengo pintada ya En estos sacos Va a ser el ganador del bono en la quincena ¿Estamos listos? ¡Lista! Perfecto, vamos Echa te pa' atrás Echa te pa' atrás, por favor Margot, echa te pa' atrás Echa te pa' atrás, hombre Vamos en 3 2 1 ¡Vamos! Espera, 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 espera. y el ganador del bono en la quincena es henry mecina henry yo no te voy a pagar el bono este porque hiciste trampa no